hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien recién un cordial saludo hoy en este vídeo les voy a explicar cómo reparar un equipo portátil acer les voy a mostrar el modelo esto es un acer para que lo tengan presente es un acer Aspire 4750 series vamos a ver el síntoma que tiene que esto es un síntoma que yo sé que es bastante común encontrar no solo en este equipo sino en muchos equipos en el mercado voy a encender el equipo a colocar la fuente voy a encender el equipo miren el equipo queda en el logo de acer se queda ahí si lo de f2 que normalmente la tecla para entrar al setup de este equipo no nos deja entrar mire que se queda como pausado no me hace nada entonces vamos a ver qué podemos hacer en este caso que podríamos entrar a registrar en este caso normalmente encontramos mucho que se suele fallar por problemas de la bios hay que reprogramar la bios del equipo para que pueda volver a funcionar normalmente pero muchos dirán bueno esa falla uno también podría deducir que puede ser la memoria o el discuro que tenga un problema y el equipo intenta detectar el disco duro y se queda ahí en espera entonces como yo sé que hay muchas dudas sobre ese tema entonces voy a desconectar aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a retirar el disco duro entonces voy a hacer la prueba el disco duro voy a pues para que usted vean que vamos a hacer el descarte porque muchos dirán no puede ser el disco duro voy a coger la memoria voy a sacar la memoria y tiene dos memorias voy a dejar solo una para que me dé el vídeo lógicamente si no no me dar vídeo y vamos a ver qué sucede voy a volver a conectarlo y lo voy a encender le voy a dar F2 vamos a ver ahí se me apagó vuelvelo a encender F2 miren F2 y nada se queda ahí ya le saqué el disco duro tenía dos memorias de las dos memorias le dejé solo una ya descarte ahí vamos a hacer otro descarte como para que ustedes vean que no hay duda aquí vamos a colocarlo en el otro banco como para probar si es que el banco está generando el problema vamos a hacer la prueba voy a encenderlo otra vez lo encendí voy al F2 porque necesito entrar al setup para configurarle algo y miren cómo se queda no carga no hace nada o sea que ya descartamos la memoria el disco duro que aparentemente puede estar fallando normalmente esto es una falla bastante común voy a entrar directamente a hacer la reprogramación de la BIOS entonces voy a apagar el equipo y voy a localizar la BIOS este equipo según lo que ahí comenta el usuario ya fue revisado anteriormente entonces vamos a ver que ya le tocaron la tarjeta ya retocaron la tarjeta seguramente no sé qué le intentaron hacer pero vamos a ver por acá yo me doy cuenta porque normalmente en este modelo vamos a ver que para ubicar la BIOS pues normalmente desarmamos todo el equipo pero aquí yo la BIOS de este modelo pues viene por acá pero al parecer parece que ya le hubieran intentado hacer algo porque vemos que aquí hay un recalentamiento en esta parte de plástico entonces no sé si no utilizaron de pronto un material para aislar esto ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer entonces voy a colocar el equipo aquí y vamos a retirar esa BIOS la BIOS aquí van a ver que es de fabricante WIMBON dice U6001 en este modelo vamos a retirarla y vamos a reprogramarla pero yo voy a utilizar en este caso voy a utilizar esta cinta que me va a permitir me va a permitir aislar un poco el calor cuando le apliquemos la estación de calor con la estación de calor entonces voy a colocar esto para que no nos va no le va a ocurrir yo no sé si en otra parte no hicieron esto simplemente les comento voy a utilizar esta cinta como para hacer esto entonces voy a colocarla aquí voy a colocar aquí colocarle esta cinta vamos para que la tarjeta la parte de plástico por lo menos no sé el calor no voy a colocar aquí a ver cómo nos va con esto esto es una cinta tiene un material que aísla el calor entonces la voy a colocar aquí alrededor lógicamente después hay que retirarla una vez que ya reprogramemos instalemos la BIOS ya reprogramada entonces voy a hacer esto voy a hacerlo así en este caso como para no desarmar totalmente el equipo ya si porque la otra sería directamente desarmar el equipo y no colocar esta cinta tener mucho cuidado bueno vamos a hacerlo así colocar más que todo en este sector que normalmente genera más calor por acá bueno entonces vamos a dejarla ahí vamos a retirar entonces ese componente vamos a agregar un poco de flusa en este chip BIOS un poquito de y vamos a utilizar la estación de calor vamos a ver mire el equipo como lo tengo en esta posición voy a encender la estación a colocar 400 450 grados más o menos y 4 a 5 de aire esperar que caliente un poco y vamos a retirar este componente vamos a dejar esto por acá quitar esto de por acá este programa por aquí vamos a aumentar la temperatura acá esperamos que caliente un poco listo vamos a aplicar entonces calor voy a hacerlo de allá para acá vamos a ver vamos a ver listo voy a bajar este componente ya lo bajé por acá espero que se enfríe un poco listo vamos a lo ahí vamos a agregarle un poquito a este limpiador simplemente para limpiar los residuos del flus aquí está listo ahora vamos a utilizar este programador vamos a introducirlo aquí y vamos entonces al programa vamos a utilizar el mini prop programer voy a hacer un backup o una doom un respaldo primero lo voy a seleccionar aquí en esta opción de detectar el me detecta lo hace w25q32b windbound es el fabricante de este chip le voy a casetar y aquí le voy a leer primero voy a leerlo voy a hacer un backup o un respaldo en el caso de que no sea la bio si sea otro problema diferente pues yo tengo un respaldo y simplemente lo puedo volver a instalar y dejarlo como estaba el equipo voy a dejarlo ahí vamos a hacer eso y una vez que termine el elo pues simplemente voy a instalar uno nuevo o uno que yo sé que estaba funcionando perfectamente para ver si el equipo reacciona o hace algún cambio esperamos que realice la lectura a ver que pasa bueno mientras va haciendo eso vamos a ver por aquí yo normalmente tengo una gran cantidad de respaldos de backup o backup de bios de equipos que están trabajando que yo sé que funcionan entonces normalmente uno puede hacer ese respaldo entonces aquí ya terminó le voy a cancelar aquí le voy a dar guardar usted le puede colocar el nombre por ejemplo le pueden colocar el nombre del equipo le pueden colocar entonces Acer Aspire y le colocan el modelo por ejemplo aquí decía 4750 y le pueden colocar la referencia también de la bar como aquí no la veo pues no se la voy a colocar la coloque que extraído NVE cualquier cosa le pueden colocar usted extraído y ya le colocan la referencia de la bar mejor porque recuerden que pueden cambiar la bar dependiendo del país en algunos casos entonces la van a dar aquí en escritorio guardar ya quedó registrado ya hice el backcode ahora voy a utilizar el que yo tengo yo por aquí normalmente tengo por aquí yo creo que tenía uno de estos aquí lo tengo y le voy a dar aquí a abrir voy a abrir en el escritorio y yo aquí lo tengo y dice aquí está Aspire 4750 series y este es el modelo de la board y este es el chip van a ver que es la referencia entonces 4 megas pesa esto le voy a dar a abrir y simplemente le voy a dar ok y aquí le voy a programar entonces voy a programar vieron que esta lectura de este chip video no se demoró mucho es de 4 megas hay de encontramos lógicamente de 8 16 megas entonces pues dependiendo del tamaño también se va a demorar un poco la lectura o la grabación ahí simplemente está grabándolo esperemos que termine que grabe y vamos a hacer la prueba a ver si por lo menos hace algo diferente si nos hace algo diferente o sigue igual entonces ya vamos a descartar si es el chip de BIOS en el caso de la reprogramación de la BIOSKY siempre es mucho más fácil para nosotros hacer un descarte a nivel de BIOS que tener que hacer un por ejemplo un reflow o calentar otro componente para hacer el descarte entonces van a ver que es mucho más fácil el descarte primero de la BIOS para ver que puede estar pasando en el equipo no quiere decir porque ya seguramente ya han visto varios videos donde yo he hecho reprogramación de BIOS no quiere decir que todos los equipos se dañen por la BIOS ni que tampoco todos los equipos se dañen por el chip de video o el PCH sino que por medio de método de tratar de no dañar tanto la tarjeta y torear otras partes del circuito pues nos queda mucho más fácil empezar con el BIOS que empezar como les digo a retocar y a sacar componentes y volver a colocar todo esto depende de el manejo que se le da al equipo o como sepamos como hace el funcionamiento un equipo cuando no enciende cuando enciende y no da video o cuando enciende y se queda luego pegado como aquí o cuando enciende da video o se demora mucho en dar video o se reinicia entonces todo depende de saber un poco las bases de cómo es el funcionamiento interno de un equipo de estos para sí mismo diagnosticar y empezar a hacer descartes minimizando un poco el tema de dañar la tarjeta y empezar a mover circuitos o a medir cosas donde no hay que medir bueno entonces esperemos que termine ahí listo ya terminó dice que completado voy a cancelar acá cierro acá listo voy a coger el componente el chip ya estaba programado y lo voy a ubicar esto tiene un pincito lo voy a ubicar en la misma posición va a tratar tiene un pequeño círculo vean aquí y coincide con la posición acá que tiene como una flechita entonces lo ubicaré en esa misma forma ahora sí lo voy a soldar lo voy a soldar vamos a ver aquí como nos da tratar de ubicarme mejor listo ahí ya quedó soldado bueno entonces voy a esperar un poco que se enfríe siempre es bueno esperar que se enfríe el componente para que funcione mejor ya saben que los semiconductores o los componentes electrónicos a altas temperaturas pues van a hacer una medición o van a marcar algo diferente entonces el circuito lo va a notar cuando comience a necesitarse y van a ocurrir cosas diferentes bueno entonces voy a esperar aquí que se enfríe recuerden que esto que estaba aquí ya estaba aparentemente ya lo habían retocado yo creo que no le colocaron la cintica para aislar esto es una cinta de aluminio y esto aísla el calor bueno entonces esperemos ahí que termine aparentemente se ve bien soldado esperemos que se enfríe ya lo palpe y aparentemente pues no está muy caliente vamos a hacer la prueba voy a colocar esto por aquí vamos a probar primero lo importante es que nos entra el setup y podamos ver que quedó funcionando bien entonces vamos a ver lo siguiente vamos a ver la fuente 19 voltios vamos a encender el equipo vamos a ver si hace algo diferente 24 lo voy a encender pero vamos a ver ahí listo miren que cambió un poco bajó y volvió a subir y ya por lo menos se flasheaba y ya se quedó y miren que el equipo ya está arrancando voy a darle control a ver suprimir a ver si me toma el teclado porque no lo estaba haciendo si lo está haciendo F2 y entra el setup bueno ahí ya está van a ver que el equipo está funcionando entonces prácticamente la reprogramación corrigió ese problema miren que no era ni el disco oro ni la memoria simplemente era un problema de BIOS que se estaba quedando al tentar cargar seguramente ya había empezó a empezar la etapa del POS empezar a hacer el reconocimiento del hardware y se quedó ahí en ese momento recuerden que no hay un estándar para decir cuando una BIOS está totalmente dañada ya que la información o la programación que tiene a bajo nivel es bastante alta y no sabemos en qué punto se puede ver qué va exactamente ya que recuerden que la programación es a bajo nivel y no tenemos en cierta forma un medio para estar leyendo la información cómo va fluyendo a través de ella cómo entra cómo sale entonces no tenemos alguna medición exacta ni un estándar para poder decirlo normalmente nos basamos siempre en los síntomas en cosas de experiencia cosas que ya van sucediendo y en algunos puntos que en otro video les voy a compartir listo entonces amigos espero que este video les haya gustado no olviden suscribirse espero verlos pronto chao chao se cuidan